Y aquí Silva, señoras y señores, la pelota tendida, sale el arquero, el rechazo queda ahí en el centro, esta puede ser, vamos a ver el rebote, ahí lo intentó, justamente Lorenzo Reyes proyectando, aquí puede ser el trazo, Garnica, sale el arquero, Thiago Volpi, y otro, uno más, no llenó. Este equipo de Gallos Blancos. Sí, de las modificaciones que se han hecho para esta campaña, el disparo con la pierna derecha, ahí algo, Silva el árbitro, viene el disparo a primer poste, no concede rebote, ni mucho menos de la población de los habitantes, uy, el cabezazo, atrás en el fondo, Thiago Volpi. Y sigue insistiendo a no salir con el balón dominado, insisto. Dos de Pumas, Felipe Mora y Pablo Barrera, viene el Atlas, aquí está Buakye, ¡Palo! Buakye está haciendo cimbrar el travesaño, el africano le pegó con rencor a la pelota. A cero. Sí, los demás hubo goles y goles por racimos, Buakye, Buakye la filtra, este puede ser el primero del Atlas, se viene, viene el disparo, ¡Palo! ¡Oh! ¡Rivero! ¡Rivero! Y aquí está Bigón, Bigón con Zamudio, pero estuvo a nada. De manera correcta, el rompimiento para el equipo rojinegro, Rivero tocó bien para Bigón, Juan Pablo, Juan Pablo en la apertura, quedó la pelota un poquito complicada. ¡BIGÓN en el tiro! ¡Otro palo por parte del equipo rojinegro! ¡Oh! ¡El tercero que va! Ahora no fue al travesaño, sino al palo. Y de ahí lo trajo el equipo de los rojinegros del Atlas. Ojalá le vaya bien en México, es un buen jugador Octavio Rivero. ¡Clifford, Clifford! ¡Qué mal le pegó Clifford aquí! Hace tan relativamente sencillo. Ulises Cardona. Cardona recargando a la banda de la izquierda. Solo y lo que quiera para avanzar Brian Garnica. Garnica va a esperar a un compañero. Aquí está Bigón. ¡El tiro fue! Demasiado débil se quedó con ella, Tiago Volpi. Como siempre. Impresionante cómo se mete la gente. Como siempre, sí. El disparo lejano. Y la pelota que pasa, apenas pegado al palo de la derecha. Ahí está el Uru Rivero. Reyes por abajo. ¿Qué quiso hacer Bigón? Lo tocaron. Penalty. Penal. Penalty. Silva al árbitro. Arranca Bigón. Bigón en el tiro. Volpi. Enorme en la tajada el cancerbero brasileño.